Más de millón y medio de toneladas de escombros resultantes del devastador terremoto que azotó Japón en marzo del 2011 continúan llegando a las playas del Océano Pacífico. Unas 20 toneladas de basura entre botellas de plástico y hasta un refrigerador han llegado a la playa hawaiana Camilo convirtiéndola en un verdadero basurero. Somos el punto en el que se encuentran y acumulan las cargas de desechos marinos lavados por todas partes del mapa, por todo el Pacífico. Camilo ha sido bautizada como la playa más sucia del mundo, un sobrenombre que podría mantener durante varios años. Los científicos han dicho que los residuos podrían seguir llegando en los próximos meses e incluso años. La fauna marina de la zona ya comenzó a resentir los efectos de la contaminación. Necropsias realizadas a algunos pájaros revelaron que la causa de su muerte se debió a que ingirieron residuos plásticos y los peces tampoco se han salvado. Cada ave que abrimos tiene plástico, el 100%. Las especies que nos encantan comer como el salmón y atún se están comiendo los peces en los que hemos encontrado plástico. Forman parte de nuestra cadena alimenticia humana. La basura que ha llegado a Hawái forma parte de los 100 millones de toneladas de basura que hay en el Océano Pacífico y que forman parte del gran parche de basura. Una mancha de residuos de 700 mil kilómetros cuadrados. Para TBCN, Lisette Ávila García.